Sabía que me iba de casa, no sabía si iba a volver a ver a mis hermanos, a mi papá, a mi abuela, a nadie. Y no me iba a despedir de nadie, porque si yo me despedía, o sea, les decía me voy, a dónde me voy, obviamente no me iban a dejar salir de mi casa. Me levanté a las 4 de la mañana, desperté a mi hermano, platicamos una media hora, y luego mi hermano se puso a llorar, es mi hermano menor, y me decía que no lo hiciera, que buscara otro lugar, otras opciones. Pero en ver que vivimos en un lugar como muy pobre, que no hay trabajo, no hay oportunidades, no hay nada, Entonces, pues decidí salir, con la intención de llegar aquí, encontrar otra vida, otro lugar, más oportunidades para salir adelante. Y fue entonces que me vi, que no podía seguir en mi país por cuestión de pobreza. Pues hay muchas personas que vienen para acá, o sea, uno se sorprende, la verdad. Hay cientos de personas que dicen vamos a cruzar en lancha, que otros vamos a cruzar caminando. En Guatemala me asaltaron, pues no traía mucho dinero, pero pues me quitaron lo que traía. Entonces, nada más me quedé con mi boleto hasta la frontera de Guatemala con México. Y llegando allí, decidí caminar, y tomé una ruta diferente a la que toman los migrantes. Entonces, tomé una ruta, pues que me tardó mucho tiempo. Caminé demasiado para llegar a Tenosique, Tabasco, que es donde se toma el tren por primera vez. Entonces, pues cuando llegamos, yo ya había caminado como siete días sin parar. Entonces, traía mis pies que ya no aguantaba, ya no quería poner mis pies en la tierra. Y llegamos al albergue, descansamos como dos horas, porque a las dos horas dicen viene el tren, viene la bestia. Pues era el transporte que teníamos que tomar. Entonces, tomamos como tres trenes. Caminábamos una noche en tren, y un día a caminar por las vías. Llegamos a un albergue de Huehuetoca, y por la tarde llegó un hermano de mi mamá al albergue. O sea, yo no sabía que él estaba en ese camino, y él tampoco sabía que yo estaba. Entonces, fue una sorpresa encontrarnos en el albergue. Y ya él me dio fuerza para que siguiera, y que me decía que no me quedara aquí, porque, pues, para arriba había más trabajo y todo eso. Entonces, pues me sentí más animado al verlo a él. Entonces, decidimos continuar el viaje en tren. Llegamos hasta Celaya, Guanajuato. En Celaya estuvimos trabajando como un mes, pero yo me regresé, y igual aquí no tenía dónde llegar ni nada. Y llegué a un albergue, Casa Toachán, donde ahora estoy viviendo. Y, pues, llegué, y desde que llegué, pues, les comenté lo que quería hacer, quería regularizarme y todo. Y, pues, entonces ya me dieron, pues, el apoyo que necesitaba para cómo tenía que hacer los trámites, qué había que hacer y todo. Y, pues, ya, a moverme. Para los primeros días, que no había trabajo, que, pues, recién estaba llegando, me puse a hacer unos cuadros, a pintar en el albergue. Y fue de, pues, de donde empecé a tener dinero. Pintaba y los vendía en las universidades o a las visitas que llegaban al albergue. Y, pues, así fue como empecé ya a establecerme un poco y luego a buscar trabajo aquí. Pues, sí, es una ciudad con muchas oportunidades, pero ahorita lo, como lo que me impide más son mis documentos. Porque se me fue, se me ha hecho muy difícil para regularizarme. Los primeros documentos que solicité me fueron negados. Entonces, tuve que poner una apelación y se va a tardar, creo que todavía seis meses más. Y ahorita, pues, ahorita no me pueden detener durante este aquí en la ciudad porque estoy en trámite. Pero si abandono la ciudad, pues, aunque esté en trámite, me agarra migración y me deporto a Honduras. Es como muy diferente, la verdad, de lo que se dice que es la ciudad. Porque no te niego, sí hay muchas oportunidades, hay mucha gente hospitalaria, pero también hay mucha inseguridad, mucha violencia. O sea, está casi a nivel como está en Honduras. Y es también un poco difícil. O sea, cuando uno está allá, piensa que todo es más fácil. Y toda la gente dice, hay mucho trabajo, que vas a trabajar en esto, en el otro, que es fácil conseguir trabajo. Pero la realidad es otra. O sea, ya estando aquí, uno se da cuenta que sí es difícil. Para llegar aquí, o sea, es demasiado difícil. Porque, pues, hay muchos que dicen que llegar hasta aquí, a la ciudad de México, es cruzar el infierno. O sea, para abajo, por el camino que nosotros tomamos, hay mucha delincuencia, que asaltan, matan, secuestran, violan. O sea, hay de todo. Entonces, llegar con bien aquí, pues, es un milagro.